Generar ansiedad es fácil, solo necesitas imágenes perturbadoras en internet y mucho tiempo libre. Si es tu caso, podemos agilizar tu camino a la demencia con esta selección de horripilantes fotografías que serán parte de tus peores pesadillas. Será mejor que ya no te anticipemos al sufrimiento y experimente bajo tus propios riesgos la incomodidad de verlas. Ojalá no estés comiendo. Número 11. Intenta no rascarte. Las hormigas lo harán por ti. Número 10. Ojos azules a cualquier costo. En pleno 2018 aún no aceptamos la belleza natural. Número 9. El sueño de todo modelo. Unas piernas largas y estiradas. Número 8. Bronceado bicolor. Número 7. ¿Por qué hacen esto? Bueno, quizás para no perder de vista el llavero. Número 6. Un ligero inconveniente con el agua. Uff. ¿Eso es caca? Número 5. Ouch. Esto realmente debe doler. Número 4. Ojos asiáticos. Made in China. Número 3. Eso es normal. ¿Dónde están sus uñas? Número 2. La mano peluda. Si, asi como lo ves. No es la mano de Spider-Man. Es la mano peluda. Número 1. Y asi son nuestros nervios. ¿Qué te parece? Hermosos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!